¿Y en qué momento cambia la vida? Por la cuarentena. Y le dije a mi madre que el año que viene, cuando se acabe la cuarentena, voy a estar cobrando 800 euros por una hora y media pinchando. Y me dijo a mi madre, a flipando, chaval. Ahora trabaja conmigo mi madre. ¿Cuánto es lo máximo que has cobrado en un año? ¿En serio? Estuviste pinchando para Messi. Sí, un poco flojete. En tu show del Arenal, sacaste a Plex. Pues surgió muy, muy, muy random. ¿En todo donde más pasta te han apokinado? Mira, desde la última vez creo que han sido... ¿Con Neil tienes buena relación? Y cuando quedas con él, te explota la cabeza, tío. Vivimos siendo el DJ de la fiesta de los S-Land. Greg, cantando todo. Jordi Wild. Locura, tío. Le tuve que poner una canción de heavy metal porque odia el requetón. Mejor fue el día de antes. Varios streamers, One Yard, Chocas. En una casa de Andorra jugando una timba de póker, tío. ¡Oh! Eso es. ¡Albama! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Vaya Vaina, otro programa más. Hoy está con nosotros Albama Ice. Encantado, chicos. ¿Qué tal estás, tío? Pues bastante descansado. Siempre he chocado, sí, no he chocado. No vaya a ser que haya mala suerte. A ver si se nos va a poner el invitado por no chocarla. Bastante descansado, pero bien. Muy contento de estar aquí con vosotros. ¿Bastante cansado o descansado, has dicho? Las dos cosas. Es una cosa rara. Esta mañana me sentía como que quería revivir, pero no podía levantarme de la cama. Ha sido raro. ¿Cuánto has dormido hoy, por ejemplo? Hoy he dormido bastante, teniendo en cuenta que llevo un fin de bastante largo. He dormido, creo que unas siete orillas. Ahora nos contarás bien el fin de, porque creo que necesitas dormir como 26 horas. Ha habido cosas este fin de semana. Para recuperar el sueño. También está con nosotros Juanito G. Damas. Otro programa más. Bienvenido a tu casa, a Vaya Vaina. El residente, ¿no? El DJ residente de Vaya Vaina. Es verdad. Eres el DJ residente. Por eso hemos traído al Bama, para cambiarte. Seguro que lo mejoras. ¿Cuánto has dormido hoy, Juanito? Por curiosidad. Pues me acosté a la una y me he levantado a las siete. ¿A las siete? Antes de venir aquí, trabajo no. Antes de venir a trabajar, voy al gimnasio. ¿A qué hora vas al gimnasio? Entre las siete y las ocho de la mañana. Yo creo que la gente que va al gimnasio a las siete de la mañana son un poco enfermos. Sí, estáis un poco locos. Yo estoy con vosotros también. No lo puedo comprender. O sea, ¿hay gente cuando vas a las siete de la mañana al gimnasio? Es que si algún día vas, que sí que no te va a pasar. No, no, no. No te resaca algún día. Si llegas a las siete de la mañana es eso, porque has pasado la noche. Sé que no es por levantarte. Vas a decir, pero ¿por qué hay tanta gente a las siete de la mañana? Es como hora punta, en verdad. No es hora punta, pero hay mucha gente que va antes al gimnasio a trabajar. Oye, pues enhorabuena para todos aquellos y todas aquellas que vais al gym a las siete de la mañana como Juanito. Este es como una puta cabra, pero bien. ¿Cómo es tu relación con el gym, tío? Pues es un poco como una novia tóxica, tío. Es verdad, sí. Yo, por ejemplo, me había planteado hoy, cuando me dijiste de venir al programa, me había planteado venir antes del programa. Digo, me levanto a las nueve de la mañana o tal. Al final voy a ir por la tarde. Así que nada. Y de los que van a las seis, siete, cuando el gimnasio está reventado, ahí es cuando voy a ir. ¿Pero eres de ir todos los días o tal? Sí, se intenta. Podemos ir unas tres veces. Intentamos ir unas tres veces y al final le acabamos yendo dos. Bueno. Así que nada. Pero bueno, entre eso, un poquito de fútbol y tal, bien. Bien. Dieta, los fines de semana, nada de alcohol y ya está. Claro. ¿Verdad que sí? Como no llevas sobreviviendo. No, no. Por lo menos pasan los días y sigues aquí. Me ha hecho gracia que nos hemos sentado aquí, ha venido Alfa, que estaba justo en el baño, entonces estábamos hablando antes y le he dicho, Alfa, le escucha a la mamá que te cuente cómo ha sido su fin de semana. Y dice él, sí, mira, te cuento, el miércoles… Y yo digo, pero ¿cuántos días tiene tu fin de semana? Tu fin de arranca el miércoles. Esos signos de que… Cuidado. Esta semana justo, bueno, este fin de semana no, esta semana hemos empezado el miércoles. Y bueno, empezamos gracias a Magdalena de Castellón, que es como las fallas, pero en Castellón, creo. No quiero que nadie se sienta mal. No fuimos a pasar el jueves, viernes, sábado al norte, que era San Sebastián, Bilbao y Vitoria. A pinchar cuatro noches de cuatro. A pinchar, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros normalmente, últimamente, desde hace como un año, nunca nos quedamos a los cierres de las discotecas. Porque es complicado llevarlo, tío. Es complicado. Y este fin de semana no sé qué ha pasado, que nos hemos quedado el miércoles hasta el cierre, el jueves, viernes, sábado hasta el cierre. Había cosas que te hacían. Sí, sí, vino mi familia también a la discoteca, vino mis padres. Bueno, ha sido un fin de bastante interesante. ¿Te has emborrachado con tus padres en la discoteca? Eso ya muchas veces. Pero este fin de también. Sí, este fin de también. Oye, ¿y cómo son tus padres y tu pedo? En plan… Papá, te quiero. Gracias por mimarme. Gracias, mamá, por cuando era pequeño hacerme esos purés de verdura. No, es verdad que ya no es tan así. Ya se han acostumbrado un poco. Pero hubo una época en la que os ponéis modo sentimental. O sea, hay un vídeo en mi Instagram que le subía al escenario y todo. Era la primera vez que venían. Estaba toda mi familia ahí. Se puso a llorar mi madre. Bueno, bueno. Os voy a pedir un favor, ¿vale? Es una cosa que nunca he hecho, ¿eh? Os he dicho que antes mis padres habían venido a verme por primera vez. Pues por favor. Aquí les tengo, por favor. Muy guapo. ¿Y ahí había alcohol? Yo me había tomado un par de copas. Mis padres seguramente también. ¿Sales a tus shows con un par de copas tomadas antes? He de decir que desvelamos secreto. Yo siempre salgo con mínimo dos copas. Es verdad que luego frenamos ahí. Máximo tres, cuatro, una noche que venga algún colega que tal. Normalmente dos copas. Vale, pero eso es lo estándar. O sea, dos copitas. Pero yo te quiero preguntar si te has pinchado alguna vez muy borracho. Ah, muy borracho. Pues mira. Bastante borracho. O de no acordarte ni siquiera del final de la sesión. Fíjate que es una cosa que hablábamos el otro día. Que dijimos, joder, nunca nos ha pasado de terminar el bolo, ir al hotel y potar. En plan, es el único que vas borracho y potas. Pues nunca nos ha pasado. Qué bien, tío. Es verdad. Pero no, nunca. Una vez, cuando empecé aquí en la residencia en Madrid, cuando estaba en una discoteca, un día me puse a pinchar. Yo iba intercambiéndome con mi compañero y cuando me tocaba a mí, eran las 5 de la mañana y no veía la pantalla. Eso es verdad. Y le tuve que decir que pinchase él. ¿Esa vez ha sido la peor? No, ha sido la peor y la única. La peor y la única. Yo creo que no sé. A nosotros a lo mejor nos ha pasado de… ¿No puedo decir lo mismo? Lo de terminar y potar, ¿no podemos decir lo mismo? Tú no puedes decir lo mismo. Yo no he potado. Tú sí. ¿Pero después de hacer un podcast o después de…? No, de la grabación de nocturnas. De festival. Aquí nunca bebió yo. Vale, vale, vale. A veces cuando nos vamos a festivales y tal, hacer entrevistas, hay muchas veces que bebemos un poco. Hay que estar en el mood un poco. Sí, claro. Lo que tú, dos cubatas. Claro, tú no puedes entrevistar a alguien súper borracho sin ir tú un poquito entonado. Eso, a mí me pasa lo mismo. Claro. Entonces, Juanito, hubo un festival que bebimos bastante, terminamos de entrevistar, nos pillamos un buen pedo y Juanito llegó a la habitación y vomitó a su lado. Vomitó en el suelo. Y durmió al lado de su vómito. No es lo peor que ha hecho nosotros, no es lo peor, porque yo por lo menos, todo lo que he grabado me acuerdo, Dani Gordo, hay entrevistas de las que no se acuerda haber grabado. A mí eso no me ha pasado. A ver, este tema sale mucho y ha ocurrido creo que solamente en una ocasión. Sí, vale, pero a mí no me ha pasado. Y no fue en un festival, o sea, fue en una fecha que teníamos en una discoteca cuando empezábamos y fue porque, como tú has dicho antes, hay veces que al principio te apetece pasarlo bien. Sí, a mí también me pasa que a veces no me acuerdo de las canciones que pongo. Y ya está, no pasa nada. Eso es. Igual que tú no te aportes de las preguntas. Vale, vale, vale. Total, total, total. Vamos a blanquear un poco. El problema es que encima de este programa lo van a ver mis padres. Sí. ¿Y tu madre te...? Sí, ya me dio cera porque dije que empecé a ver con 13 años. A mí mi madre como me ve en directo cuando voy a mi trabajo, pues ya le da igual. Está claro el padre. Pero da igual, no pasa nada. Claro, de verdad. Qué bueno. Oye, pues me parece muy interesante lo de que te hayas pillado algún pedo con tus padres. Eso está guay. Une a la familia más. ¿Tú tienes hermanos o eres hijo? Tengo una hermana. Y también ha venido este fin de semana con su novio. Han venido todos, han venido todos. No, no, ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Qué bueno. Cuando hablas de que os toca viajar, porque hablas en plural, ¿tú cuándo vas a pinchar? ¿Con quién viajas normalmente? Normalmente viene mi tour manager que le podría haber traído hoy porque así para hacer una sección o algo. Se llama Fran. Un cachonde. Es un personaje. Muy buena persona. Es colega mío de toda la vida. Desde que íbamos al instituto y un día, pues por situaciones de la vida, le dije oye, ¿te quieres venir conmigo? ¿Me ayudas? No sé qué. Y empezamos, empezamos y así llevamos dos años. Tú eres de los que mete a tus colegas en el club, ¿no? Sí, 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 sí. Es que son muchas horas, claro, también. Si vas con alguien con el que no eres amigo de toda la vida, va a acabar mal, seguramente. Es raro. Seguramente. Y con Fran es verdad que nos insultamos mucho porque al final tantas horas juntos. ¿Os cabreáis? ¿Hay cabreos? Sí, 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 sí. Yo también es verdad. He de decir que soy, por así decirlo, un poco mal jefe. ¿A qué te refieres? ¿Tienes un poquito de carácter o qué? Yo, sí, mucho carácter. Y me cabreo mucho por las cosas y siempre, claro, la persona que tengo al lado es Fran. Por ejemplo, últimamente, ¿por qué te has enfadado? Pues mira, este fin de semana, como saben mis padres, pues no me he enfadado. Pero he de decir que alguna vez, pues por algún vuelo de esto que dices, o que no se levanta, muchas veces no se levanta, le tengo que levantar yo. Eso, eso, jodido. En plan, estamos en habitaciones diferentes, yo estoy abajo, tal, llegan una y cuarto, el vuelo sale a la dos menos cuarto y le digo, ¿dónde está este tío? Y le llamas y está, ¿qué pasa, tío? O que qué pasa. Sí, sí, cosa de esas. El check-out, imagino que muchas veces toca infringirlo, ¿no? Bueno, tenemos siempre por contrato pedir late check-out. De hecho, lo tengo tatuado aquí. ¿Tienes ahí late check-out? ¡Qué guapo! Lo tengo aquí tatuado porque es una cosa que marcó un verano, con Fran y conmigo además, marcó un verano de que muchas discotecas se lo tomaban en plan a ligera. Y yo digo, tío, si acabo de pinchar a las cinco de la mañana, al final no te vas a dormir hasta las seis de la mañana. Entonces... Es que nos pasa, nos pasa eso. Nosotros también siempre late check-out. Ya lo hemos empezado a pedir. Lo hemos empezado a pedir. Y tío, es que hubo una vez que teníamos dos habitaciones, estos dos se fueron y yo me quedé con Cifra y otro compi en el hotel. Nos quedamos, no sé si hasta las cinco de la tarde. No, más, más, seis y media de la tarde. Seis y media. Encima era en otra ciudad de Madrid, lejísimos. Nos llamaron como tres o cuatro veces a la habitación, ignorábamos totalmente y no vino nadie. Yo tengo un colega, tenemos un colega, no vamos a decir el nombre por si acaso, pero es tour manager de artistas urbanos súper top. Decía que tenía un truco, era que a la una de la tarde cogía ya el teléfono y decía, ay, disculpa, que me he quedado dormido, ya mismo salgo. Pum. Y sabe que eso te da un margen de otros 45 minutos, una hora para dormir. Entonces consiguió hacer... Porque te suelen llamar a las doce y media, una menos cuarto, y luego a la una ya es como, hostia, una hora más tarde. Sí, en plan ya. Pues si dices, ay, ay, perdón, que me he quedado dormido, lo siento que no hemos salido la alarma, ya mismo salgo, voy volando. Porque ya sabes que... Realmente todavía te queda otra... Y realmente, cuando ibas volando era a las seis de la mañana y por eso no te has despertado, ¿sabes? Si te la quieres apuntar, ¿cuál ha sido la hora más tarde que a lo mejor ha salido? Yo... ¿Eso es responsable con eso? No, siempre salimos a las dos, porque tenemos lo del ley check out, a no ser que tengamos un vuelo o algo, pero la hora más tarde, alguna vez, a las seis de la tarde, hemos salido. Pero de esto de que ya dices, te levantas a las tres, dices, no, ¿cómo? Venga, me quedo un ratito más, ya te pones con el móvil, haces la maleta a las cinco, a las seis hasta sale. Oye, ¿y en el Raider qué más pides, aparte del ley check out? Pues mira, una botella de una marca de alcohol. Sí, José Cuervo, ¿no? Sí, bueno, José Cuervo siempre pido, eso... O sea, se puede hablar, se puede hablar. Eso, por supuesto, porque al final... ¿Qué pides? Pedimos tres o cuatro botellas. ¿Qué pides, Grey Goose o algo? Periñón, don Periñón. Barceló. Ah, vale, bien. Barceló, Coca-Cola cero, siempre cero. ¿Vale? Siempre cero. Sí, porque ya lo llevas. ¿Dónde tiene el ron? Ya las calorías se meten por todas las calorías. Se nota, se nota la Coca-Cola cero, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando no vas al gimnasio, estás una semana sin ir. Yo pido siempre ron con cola cero también. Barceló, cola cero. Y nada más, la verdad. Unos Red Bulls, unos aguas, unas toallas, ventilador. ¿Ventilador? Sí, sí, para la cabina. Sí, no, pero porque siempre en la cabina, como suelo hacer mucho calor a la discoteca, si yo me muevo tanto, acabo con la espalda sudada. ¿Eres de...? Nada random ni nada ahí. ¿Qué digas? ¿Sisa? ¿Eres de sisita al lado? Hay mucho DJ con Sisa, ¿eh? Antes sí, pero fíjate, mira, me pasó una cosa. Cuando volví de vacaciones este año, el primer día que volví de vacaciones, me quedé sin voz. Y he estado como tres meses súper afónico, tío. Y del punto de semanas de no poder hablar por el micrófono, ¿eh? Y decir, esto lo tengo que arreglar de alguna manera. Sí. Coño, me acuerdo, creo que en un show que estábamos nosotros te quedaste sin voz, ¿puede ser? En recreo, ¿no? En un recreo. Sí, en recreo. ¿Qué te hizo Jaime la cobertura? Sí, justo, justo. Pues mira, eso es lo que me pasaba. Tío, yo soy muy dado a quedarme afónico muchísimo. De hecho, voy al logopeda y tal para... No, yo tuve que ir a una... Estuve yendo unas semanas al logopeda. ¿Por qué no sabes hablar bien? Justo, porque al gritar, pues también la posición del micro... Yo hablo mucho por el micro, pero la posición del micro, hace un poco para la garganta, chingada de relajación... Muchas movidas. No, es una putada porque nos dedicamos a la voz, en plan que se necesita para... ¿Ha probado con el jengibre? Sí. Joder, que se ha probado con el jengibre. Les doy una con el jengibre, tío. Igual, tío. Joder, tío. No conocía a nadie, tío. Es que da vergüenza porque como nos vamos a muchos festivales en verano, pues estamos en el hotel y va a la cocinera del hotel en el bufé libre a las 7 de la mañana que se nota que viene de fiesta. Sí, sí. O sea, no está fresco. Pero venimos de purgar, es verdad. Oye, ¿me puedes calentar el jengibre para una infusión, tal? Nah, pues somos iguales. Dando siempre por culo con el jengibre. Y lo que más le fastidia a él es que da una imagen que no es real porque a lo mejor nos ha pillado un gran ciego y va bien y en realidad tal y nosotros nos lo pillamos más. Tres cacetillas de tabaco y realmente no... La gente dice, joder, vaya fiesta ayer y yo no. Y a lo mejor se fue a dormir el primero, eh. Lo peor es que no, tío. Y yo, las veces que más he llorado en mi vida ha sido por el tema de estar afónico, de la impotencia, tío. Sí, por la impotencia, ¿no? Sí, tú lo has pasado mal. A mí, yo, las semanas que estuve, al final también es una... Mi voz también va en computación en mi trabajo, ¿sabes? Es clave. Entonces, si yo llego a un promotor un día y no tengo voz, el promotor dice, pobrecito, pero al final yo le contrato para que haga su show y mi show... Y ahora ya no eres barato. Eso ya no te puedo decir yo porque la persona hace que me haga mi manager y yo no tengo ni idea, pero... Dame su teléfono que le meto mi llamada ahora. Pero eso, que... Sí, lo del promotor, lo del promotor. Lo del promotor, lo del promotor. Lo del ser mayor que cumplir, hostia, y tengo que tener buena voz para los shows. Qué locura. La verdad que cómo te ha cambiado todo. Nosotros, ¿recuerdas la vez que nos conocimos? No. Hemos hecho memoria nosotros también. Porque ha habido muchas fechas que hemos coincidido, que hemos visto mucho. En Valladolid hemos coincidido. En Valladolid hemos coincidido un par de veces, yo creo. Un par de veces. Y la vez que nos conocimos fue, no sé si te acordarás, que hemos tenido que hacer memoria, fue con este señor y conmigo, en Andorra. Winter Snow Festival. Guau. Sí, sí, sí. Es verdad. Que nos echaron el año pasado, que nos echaron de un piso. Nos echaron de... No, de un piso no. Ojalá fuese un piso. ¿Que era un piso? Sí, sí, sí. Pero nos echaron del piso. ¿Estabas tú en la movida del piso? Sí, sí, sí. Pero he de deciros, que me enteré este fin de semana, que ha pasado lo mismo este año. Vale. Con vídeo incluido. Ah, bueno. Vídeo incluido. Sí, sí, sí. Pero no me queda nunca muy claro. ¿Os puedo preguntar por qué os echaron del piso? ¿Por qué? Un after. Madre mía. Era un after en un país que no era España, era Andorra. Entonces, claro, nosotros éramos españoles en Andorra. Entonces, claro, llegó la policía y... No fue muy agradable. Pero también, es verdad. Iban subiendo, parecía una redada, ¿eh? Parecía una redada. Yo me acuerdo ver al policía subiendo y yo me cago en la leche. Y la gente subiendo, corriendo. Pero ¿qué ocurría en ese piso? Estaba muy liada la cosa. Estaba todo el mundo con las puertas abiertas. Era un piso que tú podías entrar a cualquier habitación si quisieras saber a la gente. Era una discoteca, pero a lo largo del edificio con varias salas en las habitaciones. Literal. Tú te metías en una y te ibas encontrando cosas, gente y el parking era abajo como la concentración de música con un coche. ¿Qué me cuentas? Estaba bien pensado realmente porque había mucho frío en la cama. Ojalá algún día haya una fiesta oficial que se haga donde no tenga que venir la policía y sea en un edificio donde... En el edificio donde haya vayas. Sí, sí. O sea, era... Es que raro, Alfa, cayéndosele algo absurde. No, no. Eso aquí ya está. Y vino la poli, me acuerdo. Esa fue la primera vez yo creo que coincidimos, ¿eh? Esa creo fue la primera vez que coincidimos. Sí, sí, sí. ¿Vas a dejar eso ahí? Es que, tío, ¿y qué hago? La mesa ya la observé. Tenéis un poco de... Mira, la mesa está absorbiendo. Tenéis un poquito de papel, chicos. No, no hay papel. No, pues ya la observará la mesa. Qué guay. Qué guay. Cómo hacer la entrevista con eso ahí. Qué guay. Parece como a un niño pequeño cuando se le derrite la piruleta en el bolsillo, ¿no? Da igual, no se ve. No se ve. No pasa nada. Va a ser gracioso porque si muevo la mesa le va a caer a alguien, ¿sabes? Da igual, da igual. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ignóralo, ignóralo. Igual, le va a ignorar ahí. Que antes, Gustavo, estábamos hablando que aparte lo mucho que has crecido a nivel profesional, imagino que también a nivel personal, ahora también hablaremos de ello. Pero, tío, yo creo que te has convertido actualmente y no hay que esconderse ni avergonzarse, eres el DJ más caro yo creo que en España. Ahora mismo llenas discotecas con anunciar tu nombre. ¿Tú crees que eres el DJ más caro? ¿De... ¿De España? ¿De Urbano? Por decirlo de alguna manera porque luego hay gente de electrónica que es... DJ Nano, por ejemplo. No, 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 es Álvaro. Bueno, pero está a nivel de todo. Pero Álvaro, eres el más caro. Es el más informado, Dani, Sí, sí, estoy informado. Supuestamente hay un contrato de... No sé cómo se llama, que yo lo tengo ahí metido. De confidencialidad. Se supone que yo no puedo saber el de los demás. Bueno, supongo que la gente también lo tendrá así puesto. A ver, la gente lo habla, ¿no? Lo habla, obviamente. O sea, sí, siempre. No lo sé. No te puedo decir al 100%. ¿Pero crees que sí? Puede que esté en uno de los cuatro primeros. Incluso dos. Puede ser, puede ser. Pero al final yo... Es verdad que es un tema que la gente habla mucho y tal. Y bueno, al final yo intento que ese precio luego se vea reflejado en el sitio al que voy y que al final todos ganemos, ¿sabes? Tío, ¿te ha pasado alguna vez de tú ir a un sitio que te dieran un caché, un fee, y luego darte cuenta de que a otro compi o algo así le han pagado más y tú decís, joder, me cago en la puta? Al principio más. Al principio sí pasaba más. Sí, sí, sí. Al final esto... Se habla con los promotores. Tienes algunos que son más amigos, otros que son menos. Al final tú hablas, preguntas, oye, vino el fin de semana pasado. Pero al final, he de decir una cosa, entre los DJs así que todo el mundo ve que se mueven más y tal, hay buena relación, tío. No, no, es que os lleváis muy bien. Al final coincidís todos los fines de semana. Sí, sí, sí. O sea, coincidir en la misma discoteca no porque normalmente nunca vamos juntos, pero al final siempre... Siempre al final estás en contacto. Y al final también es una cosa buena que te lleves bien con... Yo lo sé porque, joder, con Jaime Bermejo, por ejemplo, tenemos una relación. Empezaste y incluso Jaime creo que al principio te ayudó, te tuteló. Tengo que dar desde aquí las gracias a Jaime Bermejo porque Jaime Bermejo fue una de las personas que en micro, por ejemplo, de cuando cojo el micro, me enseñó un montón. Me enseñó un montón porque yo estuve con él, no sé, dos o tres años con él en la cabina. ¿Cuándo empiezas realmente a dedicarte a pichar a DJ? Fiestas, cumpleaños, cumpleaños, bodas, etcétera, desde los 17, 16 y medio. Cumpleaños típico amigo que te contrata, que te paga con monedas. ¿Cómo empieza? ¿Cómo tú dices? Venga, me voy a poner delante una mesa. ¿O por qué? Eso empezó porque un DJ de mi pueblo fue. Estaba pensando, dando las vueltas. Un DJ de mi pueblo, típico DJ de pueblo. ¿De dónde eres tú? ¿De qué pueblo? Yo de Segovia, Marquillán. Estaba en su casa, él con su tal, era el típico DJ del pueblo y yo iba a su casa a darle por culo a decirle, tío, déjame probar. Y tú decías, qué guapo esto. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Y al final me compró una mesa, me la compró mi padre porque aprobé cuarto de la ESO con buenas notas. 15 años y 16. ¿Y en qué momento cambia la vida? Es decir, ¿en qué momento dices, vale, me voy a dedicar a esto y voy a ganar bien de pocas? Pues fue la cuarentena. Ya ves. Fue la cuarentena y de hecho tengo una frase que le dije yo a mi madre. En cuarentena estabas haciendo mis directos, tal, veía gente que le molaba, no sé qué. Yo respondía literalmente a todos los mensajes que me escribía todo el mundo. Eso ha sido clave. Un día me quedé, no sé si hasta las 3 de la mañana contestando a todos y cada uno de los mensajes que me habían escrito y le dije a mi madre, yo creo que el año que viene cuando se acabe la cuarentena, que nadie sabía que se iba a acabar o iba a durar más, le dije, voy a estar cobrando 800 euros por una hora y media pinchando. Y me dijo a mi madre, ¿dónde está flipando? ¿Dónde va este chico? Está, venga. Y bien, ahora trabaja conmigo mi madre. ¿Cómo? Sí, coño, me ayudan muchísimo. ¿Qué hace tu madre? Tema facturas, un saludo desde aquí a mi madre, que seguro que lo está viendo. O sea, ¿tú pagas a tu madre? Bueno, realmente tengo contratada a mi hermana, porque también, ahora lo está haciendo, lo está, porque mi madre también curra, entonces estamos cambiando para que mi hermana lo haga. Pero mi madre me ha ayudado desde el principio un montonazo. Sin mi madre, vamos, yo tendría ya muchísimos problemas. Y os contraté. O sea, a día de hoy tienes contratada tu hermana contigo. Sí, sí, sí. Sois un equipo. Sí. Hostia, qué fuerte, tío. Y ahora tu madre dice, madre mía, yo aquel momento cuando te dije ni de coña. Justo, justo, justo. A ver, nadie se lo esperaba. Tengo una pregunta, porque claro, empezaste con 16, pero ¿tú cuándo crees que se va a acabar? Porque la vida de DJ, supongo que tú no puedes mantener la vida que llevas toda tu vida. No, no. Y esto lo... De miércoles a los cinco de fiesta siempre. ¿Hasta cuándo tú crees que vas a poder mantener este ritmo de vida? No lo sé. No lo sé, pero yo, por ejemplo, veo a referentes como, por ejemplo, DJ Nano, que lleva muchísimos años pinchando, tío. DJ Nano es mayor. O sea, tendrá 40 años. Sí, sí. Tendrá 40 o así. Y la verdad que, tío, el tío sigue haciendo su show, sigue haciendo oro viejo, que es una cosa impresionante. Anifema. Y yo espero... Joder, Juan Magán también está ahí. Pues, tío, espero llegar todo lo que se pueda, pero es verdad que el ritmo que llevamos no lo podemos mantener. Es que de miércoles a domingo fuera... Es imposible, es imposible. Yo reconozco a día de hoy que desde dos años que llevo pinchando así más top, creo que ha habido dos bolos en los que no he bebido nada y estaba malo. Al menos una copa, una copa para... Al menos una copa. Estar suelto. Estar ahí en el... Es que la gente al final se piensa que es llegar, coger el micro y empezar ahí a animar la fiesta, pero, tío, es complicado, ¿eh? Pues, tío, algo donde puedes derivar que hemos visto una entrevista antes que nos hemos quedado bastante locos. Es que dices, yo en unos años quiero estar pinchando y cantando también. ¿Esto es verdad o...? Sí, 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 sí. Incluso, tío, cantando o siendo productor, tío. Solo productor. ¿Aló? ¿Por ejemplo? Claro. Por ejemplo, José de las Heras. Sí. ¿Has visto el proyecto nuevo que ha sacado? Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Es muy parecido, ¿no? En todo lo que queremos hacer. Sí, justo, justo. Producir a grandes artistas. Es lo que quiero, tío, porque al final la vida de DJ todos los días girando por ahí es súper complicada. ¿Tú tienes algún tema tuyo cantando o todavía no has grabado nada? Sí, tengo uno en Spotify. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿En Spotify? O sea, que se puede escuchar. En Spotify, sí. ¿Cómo se llama, tío? Que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. ¿Qué rollo es? Es rollo fiesta en plan... No, es rollo el Pepas. Sí. Pues ese rollo. Pero está en Albama. La letra, de hecho... Hombre, claro. Que sí, que sí. No, que no, que no. Oye, ¿tiene 100.000 100.000 escuchas? Es rollo festi. ¿Lo pinchas esto? Pues a día de hoy estuvimos pinchándolo en la temporada de verano lo que pasa que ahora en invierno complicado. Pero nada, Spotify, que no, que no. ¿Y vas a sacar más temitas o qué? Sí, sacaremos más cosas. Lo que pasa que ahora voy a llevarlo un poco por el tema de la producción. Tenemos ahí a varios artistas para producir y a ver qué tal, tío. Hubo una cosa que me llamó mucha atención en tu show del Arenal que yo creo que es posiblemente el más tocho que has hecho. Uno de los más tochos que has sido seguro. Sacaste a Plex a cantar. Sí. Pero ¿cómo surgió eso? La historia esa pues surgió muy, muy, muy random. ¿Lo conoces de antes o...? Gracias a Fran. Vale. Mi tour manager. Yo conocí al manager de Plex, a Paconi. A Paconi, sí. Y pues ellos estaban allí y acaban de sacar el tema. Bueno, llevaba ya bastante tiempo el me llaman Plex y yo lo pinchaba siempre porque es un tema que la verdad que la gente reaccionaba que flipas. Y Fran le vio y le dijo, se bajó a donde estaban ahí los reservados y tal y le dijo, oye Plex, si quieres cantar tu tema Alba, Alba más simple lo suele poner tal. Y dijo, sí, sí, tal, salimos, no sé qué. O sea, in situ. Y no estaba nada preparado, no había otro micro. Yo le tuve que dejar el mío, salió, yo puse la canción. Bueno, fue una movida rara pero salió de puta madre, tío. ¿La foto de Plex es ahí? Sí, sí, de hecho la foto de Plex es de mi cámara y salió todo de lujo, tío. A día de hoy, pues eso, tenemos buena relación con el manager y coño, con Plex ahí. Qué loco, tío. La Plex ahora mismo está, es que es top. Número uno. Bueno, se va a pegar en la velada que aquí yo dije, se merece, ojalá. Y mira, yo creo que vi un vídeo suyo que le había dicho a Ibai hace años que quería ir a la velada. En 2022. Y no solo tienes muy buena relación con Plex, sino que además con otros muchos creadores, hemos visto con Ampeter, pero sobre todo te vimos el otro día siendo el DJ de la fiesta de los S-Land, el after de los S-Land. Sí, eso fue bastante... Con The Grefg. Fue bastante chulo, la verdad, yo no me esperaba nada de eso, yo esperaba que fuese una fiesta normal. De hecho dijimos, Grefg, le preguntamos, oye, todo bien, pero la única condición... No, nos habló Grefg, me conocí a través de Ampeter y hace unos meses me envió un vídeo, estaba en el gimnasio y me dijo, oye tío, acabo de ver tu vídeo, estás sonando en el gimnasio, me he ido a ver quién era, eras tú tío y que si te vienes a los S-Land a pinchar. Así, así por la cara. Así, y dije yo, tranquilo, bloqueé el fin de semana y además también era ahí a Andrés, Ampeter, que es súper colega nuestro y nada, llegamos allí y yo no tenía muy claro cómo iba a ser porque yo le dije, tío, por si acaso alguien no quiere salir y el tío me dijo que sí, que no había problema y la verdad que yo no me esperaba que fuese así. Empezó a subir todo el mundo a la cabina, tío. Y saludaban a la cámara y todo, tío. ¿Cuánto pinchaste ahí? Es decir, ¿fue un bolo más o fue algo que tú es por colaboración o porque te apetece hacer? Grefg me preguntó, oye, ¿cuánto pinchas? ¿Vas a estar toda la noche? Le dije, a ver, yo solo pinchaba una hora y media y en principio era hora y media y luego estaba el otro DJ de la sala y al final estuve tres horas y media. Aparecía en Peter. Lola Índigo. Lola Índigo también estaba por ahí que había cantado allí en Los Seldas. Y Joe Juan. Y Joe Juan. ¿Cómo se llama? Jordi Wilde. Tío, que Jordi Wilde le lleva escuchando yo en los putos podcasts todo a mi puta vida. Y te abrazaba ahí como si fueses tu mejor amigo. Y locura, tío. Le tuve que poner una canción de heavy metal porque odia el reggaetón, odia el reggaetón. Pero el tío estuvo ahí en la cabina y le daba igual. Auronplay también estaba, tío. Qué loco, tío. No se subió a la cabina, pero estaba ahí desde arriba, tío. Y le pusimos ahí como camarón. Qué bueno, tío. También ahí en Los Seldas y muy guay, tío. O sea, que fue una fiesta de eso de... Lo mejor fue el día de antes, tío. Sí. ¿Qué pasó? En Andorra una de las cosas que puedes hacer es ir al casino. Entonces el día de... No había nada para salir y fuimos al casino. Y bueno, acabamos. Varios streamers, OneYar, Chocas, varios streamers allí en una casa de Andorra jugando una timba de póker, tío. Oh. Pero yo como en las pelis, ¿no? Claro, yo no conocía a OneYar sí le conocía, pero por ejemplo con Chocas nunca había estado y al final, coño. Es increíble, ¿eh? Y estábamos en una mesa como esta jugando al póker todos hasta las cinco de la mañana. ¿Quién fue el más malo? ¿Quién era un paquete? Pues yo seguramente fuese uno de los más paquetes. Gané varias manos, pero perdí. ¿Quién te sorprendió jugando al póker? Que sea increíble. Tío, pues... OneYar ganó. ¿OneYar ganó? OneYar ganó. Había parte por medio, claro. ¿Quién era de OneYar? Había algo, había algo. De ser pícaro, ¿eh? OneYar es muy bueno el cabrón y además el tío es muy buen. Se mete en el papel. Realmente no es actor, pero joder, el cabrón. ¿Cómo que te manipula? ¿Qué sabe cómo hacer? Tenía al lado y eran muy cabrones, tío. Oye, ¿y tú en la velada algún día te atreverías a zurrarte? Yo, hombre, claro, por supuesto. Con alguno de mis compañeros DJs que haya por ahí si lo están escuchando. ¿Contra quién podría ser? En plan por... Alex Martini molaría mucho, ¿eh? Alex, Alex, Alex. Joder. José de la Seras es muy grande. Porque José de la Seras es muy grande. Con Jaime a lo mejor. Jaime es muy alto también, tío. No sé. Y además nos conocemos mucho. Es verdad. Jaime es más alto. A Jaime le traería más conmigo en plan acompañando a la velada. Oye, pues a lo mejor lo que sí que... O bueno, no sé si a lo mejor incluso te han hablado para la fiesta después de la velada. Es verdad que el año pasado hubo algo ahí que se habló. Lo que pasa, yo tenía bolo. Pero este año nada, tío. Este año no... Como lo van a hacer ahí, creo, en el... En el Bernabéu, sí. En el Bernabéu se hace. Pues nada, tío. Este año nada. ¿De momento no te han contactado? ¿De momento no? ¿Tienes la fecha del 13 de julio libre? La tengo en Talavera de la Reina, pero bueno, se puede hacer una gestión. Toma por culo, Talavera. ¿Quieres decirle algo? No, Talavera. No me jodas que me va a dar. Voy a Talavera, pero si puedo estar un ratito también en otro sitio, pues guay. Vale, vale, vale. En Talavera, la última que fuimos, le damos una impresionante. ¿Puede ser cuántas discotecas has pinchado? ¿En cuántas discotecas has pinchado? Mira, el año pasado hicimos el cálculo y el año pasado, no, 2023, 120 y pico bolos, creo. Hostia. ¿En un año? En un año. Es que de cada tres días tienes un bolo prácticamente. Sí, y luego verano se multiplica todo. Verano igual, supongo que igual que vosotros también estaréis ahí full de trabajo. Pinchas incluso en dos sitios en la misma noche, no a la vez. Intentamos ya... Te vas a otro y pincha. Eso lo estamos intentando cortar un poco. ¿Había algún sitio de España que no hayas estado el año pasado? O está en todo España. ¿Soria? Soria, creo que no he pinchado. ¿Melilla? Melilla no he pinchado, pero creo que vamos a ir. Hostia, qué bueno. Ya está, tío. ¿No se te hace un poco pesado, tío, el tema carretera o tanto transporte, tanto viaje? Lo más coñazo de todo no es por la noche cuando estás con las copas todo jiji, jaja. Eso no es coñazo. Lo más coñazo es viajar. Es verdad. El tema de, no, tienes que ir una hora antes al aeropuerto dejar la maleta, tal, no sé qué, no sé cuánto. Se retrasa el vuelo, el ave, no sé qué. Es un coñazo eso. ¿Y, bro, tu chica? Ahí está la pobre. Te quiero mucho. Porque ella está estudiando y no te puedo... No, ella está trabajando ahora en esta mayoría y lo que pasa que es una movida, tío. Claro, está currando. También es verdad que al ser enfermera, pues, tío, ella también trabaja a fin de semana y entonces nos viene bien porque luego entre semana lo tiene libre. Claro, claro. Pero es un poco putada. Es un poco putada. Pero lo llevamos muy bien, tío. Eso es lo importante. Un año llevamos y muy bien, tío. Es prácticamente una relación a distancia, en verdad, porque estás por ahí dos días. Sí, sí, es verdad que a veces se viene conmigo. Yo a veces me voy allí también con ella y bien, pero bien. Y de todas las fiestas que has hecho, sin contar los eventos especiales como es, por ejemplo, el de los SESLAN, ¿cuál crees que es la fiesta más tocha en donde tú has intervenido y en donde tú has pinchado? Por ejemplo, antes hablábamos del Arenal. Pues, tío, Arenal, Zebra, que este año volvemos a repetir allí en Zebra. Bueno, en Arenal también. No sé si estaréis por allí, pero espero tomar mucho con vosotros. Lo estamos viendo, lo estamos viendo, pero yo creo que sí. Ahí depende de la organización. Vale. Pues yo animo al Arenal a que cojáis a vaya vaina, coño, para que ir allí y que nos hagan una mini entrevistilla antes de salir. Hombre, que viene bien siempre para extensar. Para que lo sepa el Arenal también cobramos lo mismo que él. Para que ajuste de presupuestos. Ahí yo ya no me meto, que eso yo no lo sé. Es el que hablar con Fran, tenemos que hablar con Fran en su repre para que lo mueva. No, pero también te he visto, por ejemplo, en la plaza de Salamanca. Ah, bueno, sí, es verdad. Es verdad, es que hay tantas cosas que a veces se me olvida. Lo de Salamanca fue una de las cosas mediáticamente muy... de las más tochas. Porque yo estaba pinchando, tío, y de repente termino de pinchar Salamanca, digo, vale, un bolo muy guapo, pero muy icónico, pero bien, hasta ahí. Llego y mi madre me vio un vídeo que había estado en la tele, tío, en Telecinco. Y justo era el momento que estaba la presentadora diciendo tal, giró la cámara y estaba ahí el logo en grande de Alba Mais y yo diciendo algo por el micro de... Bueno, no me acuerdo ni qué estaba diciendo, pero sí, justo. Se ha caído hasta la planta del susto. Se ha caído hasta la planta, tú. Y también es cierto que yo cuando hablas de lo mediático, yo me acuerdo el primer recreo donde nosotros fuimos y acudimos, que me acuerdo que fue Cifri, el que te grabó con la pantalla, que eras el artista sorpresa. Ah, hostia, tío, qué bueno, qué bueno. Y se te anunció en la pantalla gigante y era Cifri quien lo estaba grabando, quien era el cámara de... Justo lo hablé otro día que me dijeron que fue un momento muy guapo y es verdad, tío, no me acordaba yo, no lo tenía tan guapo. Te ibas como encapuchado en medio de la pista. Era un abrigo del portero, yo no llevaba... Me puse el abrigo, me puse así y ya tiramos para adelante. Tío, porque los chavales de recreo que les queremos un montón y los adoramos, también contaron con nosotros cuando Vallabay era muchísimo más pequeño que ahora. Pasó lo mismo contigo. A ti creo que fue la primera fecha posiblemente que te contrató una fiesta fue recreo. La primera fue en Valladolid con la gente de recreo y tío, un placer. He estado currando con ellos un montón de tiempo y son unos jefes. Pero qué loco, tío, ¿cómo te ficharon o cómo te vieron? ¿Tú ya estabas haciendo muchas cosas? Pues tío, yo creo que fue a través de una residencia que yo tenía aquí en Madrid con Jaime. Pues nada, me conocieron un día y como yo empecé a despuntar un poquillo con redes sociales, pues me dijeron venga, pues confiamos en ti, venga, te traemos. Y yo de hecho el primer por lo que hice allí fue con mascarilla puesta. Y la gente sentada. Sí, la gente sentada. De hecho también ese día donde yo dormía, ahora pedimos hoteles, pero ese día nos pusieron un Airbnb bastante grande para hacer un after y vino la policía también. Vino la policía también. No suelen salir bien los afters a lo más. Nada, nada, no suelen. Tío, que bien exportamos nosotros, me estoy dando cuenta, ¿eh? Bueno, a ver. Yo he cambiado, también he de decir. Has madurado, ¿no? Pero Álvaro, vamos a ver. Yo un concierto en pandemia sentada a la gente tal, lo entiendo, pero un este que estás pinchando y la gente sentada ahí... Fue muy complicado. En ese momento no... Tampoco era tan raro porque al final era algo que estabas acostumbrado, pero yo ahora lo veo en vídeos y digo, hostia, que frío y que... Sí, literalmente, literalmente. Hacían así y tal. Lo aplodían así también. Y lo de esto es Albama Ice, que es como tu seña para cuando empiezan tus shows, ¿eso de dónde salió? Pues un colega. Un colega que es locutor y también es cantante y tal me dijo, tío, ¿por qué no te haces una movida? Porque yo antes solo era Albama Ice. Y dije, tío, pues hay que poner algo antes para que la gente cuando escuche eso diga lo siguiente. Y fue esto es Albama Ice. Listo. Es que es verdad que la gente cuando escucha esto es... Es verdad, tío, que yo... Esto también me suena a estopa, ¿eh? Esto es estopa. También es buena, también es buena. Hay gente que dice estopa y luego gente que dice Albama Ice. Es como que es diferente generación, a lo mejor. Sí, diferente generación. Los padres... Esto es y los padres, no jodas. Voy a cantar como camarón. Los estopa. Yo quiero preguntarte cuál es la canción con la que has puesto tú de fiesta que más loca se ha vuelto a la gente. Pues, tío, te voy a decir ahora una de ahora, ¿vale? Llevo todo el puto fin de semana que es que no me lo creo. Yo, fíjate que en mis sesiones pongo tecno. Pongo en plan cosas duras para que la gente salte. Pues, tío, ahora con lo que más saltan es con el puto cumple de la Marta. Ya, tío. Con la canción de Ana Mena de Madrid City, tío. Me lo esperaba. Te lo juro. O sea, no hay cosa que vuelva más loca a la gente. ¿Y lo dices por el micrófono? Sí, sí, hombre, claro. Estamos ahí dos copas. Digo, venga, ¿dónde están las Martas? Saltando. Y la gente se vuelve loca, ¿no? Pero es una locura. Tengo todos los vídeos de este fin de semana todos con esa canción loquísima. Hostia. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el... Tío, tú eres, que ahora mismo eres un DJ de los más tochos de España. ¿Cuál puede ser el sueño máximo de un DJ? Por ejemplo, estar en Tomorrowland se me ocurre. ¿O cuál dirías tú que es mira, yo hago esto ya y me retiro porque... Pues, tío, yo creo que sobre todo ya no tanto Tomorrowland porque al final de género urbano pues tampoco vas a ir a Tomorrowland a no ser que abra un stage de género urbano en Tomorrowland y ahí podamos ir. No sé si me quedará hate por esto. No son todos los de Tomorrowland, es decir, se han lanzado aquí. Son belgas, son belgas, pero seguramente lo escuchen esto. El precio, el precio lo sabe en Vallabaina, así que ya está. Hi, Tomorrowland fans. ¿Te imaginas? This is Vallabaina, albamais. Urban session, please. ¿Es inglés que es, tío? ¿Qué acento es ese? Es del sur, ¿no? Que yo creo que eso, girar, yo creo que girar también por Latinoamérica, tío. En plan, hacer un buen tour por Latinoamérica y realmente allí, pues yo, joder, tengo gente que me habla desde allí, a ver cuándo viene, Chile, Argentina, tal. Y yo creo que lo que más me llenaría a día de hoy, aparte de pinchar en España, hacer allí eventos, tío, y cumplir. ¿Sabes que nosotros, en el primer año del área en el que fuimos, conocimos a un DJ, ahora mismo no recuerdo su nombre, si ya lo recordaré y lo pondremos por aquí, es un DJ brasileño que pinchó ante un millón de personas en el Carnaval de Brasil. Dice que no llegaba un millón. Era la entrevista en inglés y yo me dijo, a million, y yo, ¿millón? Porque claro, digo, no lo debo entender bien porque pinchar ante un millón de personas, no, literalmente era un millón de personas, dice que era incapaz de ver el final. Claro, la gente que esté en el Carnaval nos escucha. que has pinchado ante 60.000 y ya no ves 100.000, 200.000, 300.000, o sea, un millón de personas. Si la arena ya me parecía grande, pues imagínate eso. Pues un millón es multiplicar todo eso por 20, o sea, debió ser, yo dije, pero, y por los lados, dice que ni por los lados ni por el final no he conseguido ver. Eran los carnavales de Brasil. Qué loco, qué loco. O sea, imagínate, saber que hay un millón. A ver, también te digo, a lo mejor el tío brasileño vino a España y dijo, voy a decir un millón que no lo van a comprobar. O sea, a lo mejor la tira el triple, claro. También te digo, de pinchar para 100.000 a pinchar a un millón, a él le da igual porque ve lo mismo, o sea, no sé. Claro, eso te iba a decir, ¿no has tenido nunca un camino escénico desde el primer momento ya te...? No, es verdad que Arenal, por ejemplo, Medusa, Zebra, me puse nerviosete, pero bien, tío. O sea, es verdad que lo llevo bastante, bastante bien. Las copas ayudan. El José Cuervo ayuda, El José Cuervo ayuda. ¿Tienes unos tragos de José Cuervo? Yo ya no tanto, yo me he retirado ya. Es Fran el que le da, tío. Fran, la verdad que tengo que subir el sueldo por él. Sí, sí. El sueldo por el aguante que tiene a la UCO. Sí, 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 sí. Es un mérito, lo de los TikToks tuyos fue una locura en 2020. Fue una locura, sí. Pero una puta locura. O sea, me acuerdo de que entre mi grupo de colegas nos mandábamos los más ups que hacías entre dos canciones. Venga, pues eso sí que... Yo no me quiero imaginar lo que... Bueno, y luego te lo plagiaron. Fue algo que inspiró a muchos más DJs a hacerlo. A ver, es verdad que eso justo al final era una cosa que funcionaba, pues la gente cuando funciona algo pues lo hace, pero tampoco critico a nadie. ¿Lo habías visto alguna vez? ¿O fue realmente tú el primero? En la que yo estaba con mis compañeros bueno, Delac y Jake Smith que estábamos en un estudio los tres y fue la época de eso. Empezamos, no sé si lo vimos en otro país o no sé cómo fue y dijimos vamos a hacerlo tío y empezamos a hacerlo y ya empezamos a cuadrar el muñequito que está atrás hay que colocarlo, la planta que está atrás, la luz tal y empezamos a hacerlo tan profesional que yo creo que la gente lo vio y dijo hostia, pues encima da gusto verlo en plan que no es incómodo ver, que no es un vídeo ahí que se ve mal y tal y bueno, la verdad que muy bien. Y es que yo me acuerdo también una de las cosas que me llamó la atención sí que es cierto que te conocía pero no conocía tanto el mundo del DJ y demás y cuando empezaba tu sesión en recreo no sé con quién estaba yo y me dijo esta es la sesión número 7 o algo así. Sí, de los quieres perreos, sí. Y dije tío, entonces yo dije a lo mejor lo que hace el cabrón del DJ este es play y hacer así pero en realidad o sea, es paripeo o sí que realmente... No, no, realmente se hace lo que pasa que yo hago a lo mejor una sesión que se llama quieres perreo en YouTube y a lo mejor tiene X tiene esta canción esta, esta, esta pues a lo mejor hay una que he hecho como un remix entre las dos y esa la pongo en el Festi o en el Festi o en la discoteca donde esté pero se hace o sea, tú realmente estás todo el rato o vale, vale yo creo que habrá gente que simplemente lo ponga y haga luego seguramente lo que pasa que a día de hoy tío es muy complicado ir a una discoteca a pinchar y que nadie vea ya sea el técnico de luces el que está ahí de seguridad el dueño de la sala que se acerque a la cabina se nota cuando estás haciendo algo y yo por ejemplo hace mucho yo he visto mucho vídeo tuyo mucho clip en TikTok de que te equivocas y como lo solucionas tú eso lo tienes preparada en la cabeza o de verdad te equivocas y lo solucionas en el momento de hecho es uno de los vídeos más pilares que he tenido este año te imaginas que se enchufa la mesa de sonido que toca un botón que no tenía que tocar y se para literalmente en la mezcla lo que pasa que rápido digo yo tal con la inercia lo pongo quedó hasta bien y tío el vídeo tiene en shorts no sé 7 millones de visitas bueno un pepinazo eso cuando ha sido el mensaje recibido por un promotor que más te haya sorprendido cuál ha sido a lo mejor que incluso te han hablado como bien decías antes de Latam ya o te han hablado desde algún país random rollo Lituania quiero que vengas a pinchar fuimos hace poco en Boston y Nueva York y justo cuando fuimos a Boston y pinchamos tío nos dijo que estaban llegando que a él le decían que me querían contratar en Nicaragua Chile en plan que dentro de poco que querían contratarnos allí o sea lo de Latam lo has comentado porque no está lejos no 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 está lejos yo he llevado un año ahí buscándolo tío pero no está no está tan lejos y has rechazado alguna vez algo de no digo por tema horarios ni nada por algo random que te hayan propuesto decir muchas bodas he pinchado en un bautizo ¿has pinchado en un bautizo? en un bautizo o sea los padres hacían el bautizo de su niña y bueno querían hacer una fiesta y yo pinchado ¿e hicieron una fiesta? sí sí y la niña estaba ahí de un jugador profesional sí Madrid y Barça no Atlético y Barça alguien del Barça hemos pinchado hombre has pinchado la boda de Jordi Alba eso es público sí 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 estuviste pinchando para Messi sí literal le estuve poniendo cumbias a Messi ¿te lo pidió? le dijiste Leo ¿qué quieres que te ponga? no ya me venía la lista ya me venía yo me imagino a Messi Messi con el móvil el fondo de pantalla me encantaría y tú a Messi luego ¿y qué tal los bailecitos de Messi? ¿qué pincha? a ver Messi un poco flojete un poco flojete en cuanto a baile un poco flojete eso es verdad las cosas claras pero es verdad que había gente bastante animada ¿para quién has pinchado qué más te había ¿estaba Piqué por ejemplo? ¿estaba Piqué? no porque justo fue la época de Shakira Piqué y no se querían llevar la atención de todo el medio pero la verdad es que era el momento top de ese tema ¿algún jugador del Barça que te impresionara? que me impresionara rollo por el mood de la fiesta que llevaba que digas tu gol te esperaba más tímido Pedro no era del Barça ya en ese momento pero Pedro a tope creo que es Canario creo que es Canario Pedro entonces claro tiene ha pasado un rato imagino que Xavi estaba también hostia cuando todavía no era el entrenador justo era justo la época del cambio que tocho tío y tú te veías ahí decías yo de hecho entré y entramos por otro lado bueno la gente que trabajaba en la boda entraba por otro lado y entré tío y de repente salía Camilo yo no sabía nada había cantado Camilo y luego pinchabas tú claro no nos habían dicho nada en plan era todo secreto entonces yo entraba y él salía y vi hola que tal Camilo saludándonos y yo ah vale acababa de tener el bebé y estaba así y yo vale de puta madre pues a ver que nos encontramos no fue ¿cómo surge lo de Jordi Alba? ¿un mail o algo así? sí un mail un mail nos contactaron tío por correo y yo no una boda tal y dijimos de primeras que no no hacemos bodas y insistieron y dije yo tío a ver si va a ser alguien tocho ¿sabes? y ya cuando firmamos el contrato una de las condiciones era no saber quién era hasta que no firmásemos el contrato ¿y tú no hacías como cabal yo pensaba que era alguien de la tele rollo alguien de telecinco algo así tal más pero hostia cuando dije Jordi Alba dije vale si es Jordi Alba va a venir todo el Barça pero ¿y cuándo te enteraste? antes de llegar o sea en el momento en el que llegas lo sabes ya sí sí no ya lo sabía cuando firma el contrato de hecho cuando estuvimos yendo para allá nos decía bueno ibas viendo las noticias de quién estaba llegando porque fue en Sevilla entonces tú y dices acaba de llegar Messi con Antonella a Sevilla acaba de llegar no sé qué no sé cuánto y decías hostia puta delante de quién voy a pinchar qué loco fue muy rando tío bueno si quieres decir la cantidad puedes pero ¿cuál ha sido el evento donde más pasta te han apokinado? sé que en otros lugares lo has dicho es verdad sí 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 a lo mejor ha cambiado a lo mejor ha cambiado claro a lo mejor te han puesto más pasta sobre la mesa desde el último programa al que fuiste sí ha cambiado pues hemos estado oídos pues mira desde la última vez creo que han sido creo que han sido cuatro más ¿cómo? cuatro veces más no cuatro veces más ¿a qué te refieres? cuatro más respecto a la última vez de lo que dije ¿puede ser que 25.000 euros? no no 15.000 15.000 15.000 15.000 no fue menos menos de 15.000 menos más de 7 menos de 15 vale 11.000 euros se quedan en 15 11.000 pagos el trabajo de investigación lo haremos también es verdad que hay veces que no es en una discoteca puede ser algo claro por eso te decía que cuál es para ti el evento más rentable a nivel pasta por menos horas y tal es cierto que los eventos privados se pagan mucho mejor obviamente pero porque al final estás cerrando no es nada público no es nada que pueda vender la gente entradas o ganar dinero con eso y además yo creo que también el público cambia es más complicado en los eventos privados cambia bastante depende de donde vayas pero no suelo hacer muchos pero bueno bodas y tal es verdad que siempre tienes siempre vas a tener al típico persona mayor que está ahí porque es familiar o amigo de y llega a la cabina y te dice y yo digo tío realmente me mola estar más en una discoteca donde los chavales están ahí a tope pero bueno también a veces por cumplir hay que hacerlo es mundo de la noche la gente va bastante a tope a veces alguna vez te han propuesto algo random en plan tú estando pinchando y en una boda o algo así alguien igual con mucha pasta te ha dicho oye te doy tanto si me hace me vas a pinchar mientras follo o alguna cosa súper random que tú dijeras que loco esto que me está diciendo esta persona no nunca me ha pasado nada raro que digas la gente se porta bien sí sí porque tampoco no hemos hecho muchos pero ya te digo yo que gente que conozco que hace muchos eventos de esos le ha tenido que pasar cosas tochas yo alguna cosilla me he enterado pero yo es verdad que no pero yo que venga un jeque y te diga oye tanto a mí es verdad y te casas con mi hija no sé por ejemplo cierto que a mí me han dado dinero por poner canciones pero antes cuando estaba en la red como que te han dado dinero por poner canciones y en plan oye tal pones esta y te paso el billetico y te das 5 pavos no 10 pavos 5 o 20 alguna vez pero por poner una canción por poner una puta canción los universitarios son increíbles no te creas que es la canción del top 50 no no que no te creas que es quevedo me refiero te piden yo que sé una canción que no vas a poner en tu vida alguna especial para esa persona justo y para que luego quede bien con la novia bueno tú la metes en el bolsillo el billetico y pones la canción si nos vemos en el Arenal yo voy a dar un billete de 50 y te voy a decir ponme ponme Merche ponme Nino Bravo por favor marchando avisa algo antes hago un remix y quedas del puta madre pero si te aviso antes te doy 20 en vez de 50 oye aparte de dar billetes imagino que también habrá habido algún artista que te ha dicho oye méteme en una sesión tuya sí 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 bueno de hecho en donde fue en Zebra hicimos el escenario principal y bueno ahí cantó conmigo vino a cantar Aisa Aisa Slani de las Brats sí sí ha estado en nuestro hasta aquí sí estuvo ahí justo coincidimos tío y estaba allí y me dijo tío te apetece que cante tal y le dije de puta madre tío y salió a cantar tío Aisa mola porque ¿sabes quién es el hermano de Aisa? Erra Dios nosotros somos muy fans de su contenido es Jesucristo Erra Slani se vino conmigo a un vuelo también Erra tiene un vídeo en YouTube viene ese vuelo conmigo tío allí en Valladolid creo además ¿en recreo? no en recreo no en otra cosa en nosotros sí en el recreo difícil el Erra tío es un crack es increíble está haciendo unos vídeos brutales muy bueno es un juego de serie es un juego de serie un distinto ¿puedo hacer una pregunta en la mesa en plan para todos? para que no se moje solo Álvaro porque ya se ha mojado la mesa así que la comunidad autónoma bueno la provincia o el sitio de España donde más pereza os daría ir en caso de que digan venga os contratamos aquí que tú digas tío ¿tú crees que lo va a decir si le cancelan ese sitio? no puedo decirlo ¿eh? yo lo digo perfectamente ¿tú cuál? ¿tú dónde? no tengo que pensarlo yo creo a lo mejor alguna provincia de Galicia yo creo es que fíjate a mucha gente sería no sé porque tienen la fama como de aburrido a Castilla y León lo siento hay gente Galicia en Castilla y León hay unos fiestones siempre ha querido o sea León Salamanca Valladolid o sea yo la visión de vivir en Madrid es como guau y no hay fiesta pero hay unos fiestones en Castilla y León es verdad es increíble yo la visión de Galicia pero sí que sé tú que la única noche en mi vida que salió por Galicia fue en Santiago de Compostela y fue increíble en la sala Pelícano espectacular yo creo que Barcelona y porque pinchaba el DJ que estaba pinchaba todo en francés es verdad estábamos juntos en esa fiesta yo no sé por qué pinchan tanto y me han pasado varias personas que me han dicho que en muchas zonas de Cataluña como que pinchan muchas canciones en francés y a mí eso pues perezón a mí no me llama la atención por ejemplo Huesca que hace poco hemos estado y no oye pero Marchica creo que hace mucho frío Marchica no cuenta Marchica no cuenta porque Marchica pero Huesca Marchica bien que si bien ¿dónde es? ya que no va a responder sí sí ha dicho que sí vamos a decir una cosa a ver la teoría hay sitio que más se tarde en llegar es que hay sitios por ejemplo es verdad que por ejemplo Badajoz Extremadura en general tienen muy pocas conexiones entonces a la hora de nosotros viajar nos cuesta mucho ir porque al final es ir en coche y volver en coche ¿llevas equipo tú? en plan ¿vas con tu mesa? no no normalmente siempre las discotecas tienen tú vas con mochilita con tu ropa claro maleta mochila ordenador y tal y listo vale ha quedado claro que no quiere ir a Extremadura más no no sí sí quiero ir les quiero mucho les quiero mucho además vamos ahora dentro de poco vamos a coger el coche te van a tirar tomates por decir esto tengo muchas ganas tengo muchas ganas de hecho hay una discoteca allí que quiero ir que hace mucho tiempo que no voy y me apetece ir macho yo quiero saber en tus inicios seguramente si fuese en tus inicios cuál es el peor sitio en el que has estado que tú estabas pinchando y has dicho pero qué cojones algo aquí te juro que yo te iba a hacer la pregunta al revés de decir y el mejor sitio y yo te iba a decir Salamanca o algo así prefiero de como no hace falta que digas ni la discoteca que es Nindal pero que un Zulo o un sitio que dijeses tú pero qué cojones he estado aquí pinchando cómo he acabado aquí hostia he pinchado en sitios turbios cuando no era Albama he pinchado en sitios un poco turbios ¿de alguno has pensado me voy de aquí? no mira hay un sitio hay un sitio random que es random no es turbio pero es random el pueblo de Iniesta tío en Fuentalvilla en Fuentalvilla has pinchado ahí he pinchado allí tío y que hay caras de Iniesta por toda la ciudad una discoteca no estaba mal porque a mí la discoteca me gusta que la gente esté cerca pues ese día era literalmente aquí estaba la peña y guay lo que pasa que era raro era raro pero tío cuando salimos con toda la borrachera no sé qué la estatua de Iniesta que sí lo he dicho de coña ahí está a ver si vas tan borracho que creías que era de Iniesta no 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 100% era de Iniesta dale ya no te hacemos más preguntas no yo te voy a preguntar la mejor ciudad para pinchar el año que viene hacemos vaya vaina pero yo trabajando porque me voy a quedar sin trabajar el año que viene te contratamos nosotros para que estés ahí como Grison y Ricardo Castella la mejor ciudad para pinchar ¿cuál es? es que depende mucho tío no sé una que tengas especial que a lo mejor es algo personal especial cariño generalmente Andalucía muy guay Galicia muy bien porque les gusta también mucho la traya y podría decirte un montón tío es que depende tanto de la discoteca tío y del momento nosotros mejor ciudad para ir a grabar yo tengo una escena ¿dónde es la gente más más anima de fiesta barra borracha? los castellanos leones sí ¿no? sin ninguno los castellanos manchegos y los valencianos las castillas para grabar de contenido yo tengo claro que el Arenal o sea era no podía sacar el micro de verdad que ahí se junta gente porque era constantemente gente parándote para que le hicieses una entrevista que hay en sitios yo he estado en un festival que no voy a decir el nombre porque queremos que nos contrate lo de este año que era imposible grabar porque la gente era de una edad bastante avanzada el cartel era de un de edad bastante avanzada y era yo ir a preguntar gente ni muy borracha ni muy joven entonces era no, no, no yo grabar ¿para qué? muy video en la edad de sacar el micro y de intentar ir allá a va que esté hecho lo que sea y la gente parándonos y nosotros no, no es que ya hemos parado y no voy a entrevistar era imposible pasar no, pero te diré una cosa hay un festillo creo donde hay gente más loca que tú no viniste que fuimos al principio del todo que no hemos vuelto a ir que fue el Viña Rock ¡Dios! y que ahí la gente estaba la gente estaba loquísima loquísima increíble tiene que ser duro y súper arriba pero ese festivo fue tocho huele fuerte en el Piñar Rock declaraciones de vaya vaina ten en cuenta que son cinco días al sol o cuatro días al sol no lo sé no sé cuánto tiempo el camping es un socarral ¿se dice así socarral? secarral lo siento hasta ahí llega mi eléxico yo qué sé un campo y es una locura pasé yo por ahí y dije hostia puta cómo mola este festival yo es que había ido al Viña Rock antes de ir con el programa pero ya sabía yo ya sabía qué loco no 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 es increíble si quieres vivir un festival ve al puto Viña Rock porque es que es una locura es el festival en mayúsculas para vivir un festival y ese es lo más antiguo de España ¿no? es de lo mejor yo creo a nivel de disfrutar un festi como puro festival ¿sabes? y tú como consumidor tío ¿sigues yendo a festis y esas cosas? no hay tiempo no tengo tiempo ¿cuánto llevas sin ir a una fiesta a no pinchar? simplemente de fiesta hostia buena esa pues no lo sé tío tampoco te creas o sea normalmente siempre aprovechamos algún día que viene más gente con nosotros a pinchar luego quedarnos un poquito después de pinchar pues hay un de fiesta pero tío tampoco o sea salgo de fiesta alguna vez pero tampoco te creas que es una fiesta de estas de hasta las 6 de la mañana y a tope no sé no sabría decirte tío hostia tío también todas las relaciones que tienes que me acuerdo yo que la primera vez que me di cuenta de ello fue cuando en el Arenal saliste con la camiseta de I Love Milfs ah sí Neil Ojeda ¿no? con Neil tienes buena relación o como sí tío muy bien la verdad desde hace tiempo hablamos tío hemos quedado alguna vez para comer y tal y es un tío de puta madre y cuando quedas con él te explota la cabeza tío porque tiene como soluciones para todo tío es una persona increíble es muy creativo el tío es súper creativo tío o sea a mí en un momento me dijo tío y tienes que y por qué no haces esto tal te doy ideas en un momento tío yo me quedé en plan joder estoy haciendo una puta mierda con todo lo que hago pero que tú piensas que él está 24-7 yo no sé cómo lo hace está 24-7 haciendo cosas tío una locura claro y tú saliendo de la charla así diciendo joder tengo que montar una empresa tengo que hacer algo literal literal no es una locura sentarte con él tío ¿qué consejo te dio por ejemplo? pues tío sobre todo para el tema de cuando saco algo más importante por ejemplo yo en mi canal tengo una cosa que se llama quieres perreo que son como sesiones más largas y por ejemplo me dijo que le diese mucha expectativa a eso por ejemplo que cambiase la foto de perfil en plan con el color de la cosa de lo que es el proyecto que las publicaciones solo fuesen de eso como varias cosas que que funcionaban mejor que crean como más hype a la gente de hecho va a ser el 21 días ahora y han puesto cada uno de un color y han todos ocultado sus publicaciones menos la velada y que seguramente luego será algo con esos colores que haga bueno no sé que movidaran pero bueno algo o sea que lo lleva a cabo se le da genial esas cosas es que también te has convertido no solo en DJ sino en creador de contenido porque al final creo que al final es uno de los puntos que hacen que que diferencie un poco del hecho de que cuando a lo mejor me vas a ver a mí vale vas por la música pero también vas por el hecho de que a lo mejor pues estoy con Grefg en los Erland estoy con Tal con Neil en no sé dónde que al final también ayuda ¿sabes? ser un poco como personaje público ¿piensas tú mucho en eso? en lo que subes en tal fíjate que no o sea en tema historia sí me rayo bastante publicaciones también porque yo soy muy rayado con los números tío me rayo mucho y es una cosa que no debería de hecho hace tiempo lo dije que es una cosa que me afecta más de lo que a mí me gustaría el tema de los números de ah pues esta tiene menos esta tiene más esto funciona mejor esto funciona peor pero bueno es una cosa con la que vivo tío al final que tampoco te puede rayar muchísimo porque al fin y al cabo tío es una parte extra del curro ya justo pero es una cosa importante para luego a la hora de los shows de conseguir el objetivo el alcance que quieres tener ¿sabes? ¿qué pasa cuando pones un tema y no funciona? ¿cómo pasas esos tres minutos? ¿o esos dos minutos? intento que sean 30 segundos lo notas enseguida ya cuando dices hostia se nota se nota se nota lo que pasa que es verdad que bueno al final con la experiencia sabes un poco en cada zona de España lo que funciona un poco y lo que no ¿cambias tu sesión en base a la ciudad a la que vas? algunos temas sí bastantes temas por ejemplo en el norte son mucho de Duki de cosas más argentinas de electrónica en el sur son mucho más de reggaetón un poco al juego reggaetón o marmontes más aflamancado ¿sabes? ¿cuántas sesiones tienes más o menos? ¿medio preparadas? en plan bueno sesiones como tal yo lo que hago como voy a un sitio tío y al final la gente que a donde voy necesita como estar a tope todo el rato pues intento coño poner los temas más conocidos los que están miradas en TikTok y sobre todo cuando por ejemplo voy a Galicia pues meto más de Duki argentinos cuando voy por ejemplo a Valencia pues en Valencia también mucho trap mucho Anuel mucho Bad Bunny cosas así y no te molesta que esto lo vemos un montón tío cuando vamos a alguna fiesta a lo mejor hay tres DJs y los de Alante que son los menos conocidos porque tú pinchas a una hora que a la fiesta le parece guapa te han quitado ya cuatro temas o te pinchan diez temas que tú tienes en tu lista también es verdad que normalmente suelen respetar porque normalmente a los sitios que vamos conocemos a los DJs y normalmente Fran habla con ellos y le dice oye puedes hacer un se llama warm up lo de esto calentamiento calentamiento y la verdad y la verdad que nos respetan mucho tío muy contento con toda la gente con todos los DJs que pinchan ¿hay alguna canción que a ti te encante y que nunca puedes poner porque dices es que esto no yo pondría yo pondría tío September de Win and Fire y pondría Michael Jackson tío pero son cosas que obviamente no vas a poner pero bueno alguna intro random con con la canción de Rocky la del boxeo típica y tal alguna con ACDC quiero hacer y quiero meter movidas así tío porque al final son cosas que son diferentes claro porque la gente sabe el trabajo que haces cuando estás en la discoteca pero no saben el trabajo que tú haces en tu casa de investigación de sacar los temas que más están funcionando y es de lo que más tiempo gasto tío es lo que más importante y preparar tiktoks y reels y ideas de youtube una movida yo tengo una pregunta que es un tema que quizás está bastante calentito actualmente que es el tema del intrusismo en el mundo de los DJs hay incluso a nosotros nos ha llegado una propuesta no seria pero una propuesta de oye chicos que os parecería que vaya vaina también aparte de venir a grabar con el micro os subáis un día a la mesa de mezclas y estéis una hora pinchando y demás ¿qué piensas tú de que haya creadores de contenido que se metan ahora a DJs? pues bueno yo sinceramente yo hace mucho tiempo que ya paso del tema que hagan su movida a mí me va bien tío yo estoy contento con lo que hago estoy feliz y que cada uno haga su movida tío yo no me voy a meter en si uno tiene o no que hacerlo es verdad que al final el producto que des ya se te juzgará yo cuando te vea diré que yo no voy a juzgar o sea yo no soy aquí el dios de los DJs el erudito y digo tú bien tú mal pero la gente lo ve al final eso se nota si no vales se nota entonces la gente ya que te juzgue es que hay ahora mismo un montonazo de gente que salen debajo de las piedras ha sido una explosión de los DJs ha sido la explosión de los DJs creadores que se hacen DJs que se tal que se ponen a pinchar ¿sabes lo que pasa? que es una forma muy fácil de llevar de materializar las redes sociales exacto monetizarlas más que materializar y la verdad a ver yo lo veo bien porque al final si tienes mucho nombre y te haces DJ y con eso ganas monetizas pues bien pero tío de ahí a que hagas un buen producto cúratelo al menos ¿sabes? por ejemplo una de las personas que era creadora de contenido ha hecho un producto le está saliendo increíble vende entradas como un cabrón es Michelo con la Blue Party él era creador de contenido empezó con el mundo del DJ y tal no sé qué y mira a día de hoy es que Michelo ya solo es DJ es que la gente se ha olvidado incluso que antes era creador de contenido pero por ejemplo Michelo se ha metido en un ámbito que es el tecno total de hecho yo he compartido con él a un camerino y había promotores que le pedían pinchar reggaetón y le decía que no que tecno es verdad que al principio creo que empezó un poco mezclado no lo sé pero al final acabó con tecno y bueno al fin y al cabo tío es una cosa que joder tío que haces lo que te mola ¿sabes? que no te metes y pinchas lo que la gente pide no se vende por así decirlo a lo que pide el promotor eso es que él está seguro de su estilo oye Álvaro estamos llegando a la parte final de la entrevista nos queda la última sección que es preguntas rápidas sea la mejor de todas y la más comprometida no 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 ni mucho menos ni mucho menos bro estoy tranquilo lo mal que nos teníamos que comportar ya nos hemos portado no has venido a Telecinco tranquilo tranquilo te hemos preguntado por pasta pero porque creo que también a la gente que nos está viendo le gusta saber yo no he dicho que me hagáis preguntas pero bueno pero bueno vamos con las preguntas rápidas preguntas rápidas pregunta respuesta rápido venga arrancamos nombre completo Álvaro Martín Ruedas edad 24 algún bolo o ciudad que hemos comentado ya donde la gente fue un poco difícil de animarse Huesca Teruel también Teruel mejor DJ sin contarte a ti en España mejor DJ a tu gusto joder tío no sabía decirte que tengo dos combis tío Jekyll y Delac que llevo toda la vida con ellos de hecho trabajo muchas veces con ellos y muy bien tío tanto como que Dela te ha acompañado hoy aquí tanto como que Dela me ha acompañado es un pelota es un pelota pero os lo digo que me ayuda os me ayudan muchísimo tío y luego a la hora también de preparar las sesiones no no ya no preparar las sesiones sino el hecho tío de cuando llegas un fin de semana bro hablar con ellos relajarte tío de despejarte hablar de bueno del mundo este que también es complicado preguntas rápidas lo has entendido el juego a la perfección tío la verdad nos dirías cuánto es lo máximo que has cobrado en un año en tu mejor año de DJ mi mejor año ha sido 2023 porque en 2022 todavía había restricciones y tal 2023 sí con impuestos son impuestos como quieras o sea el general facturación venga entre entre 600 y 800 mil ya no euros 600 y 800 mil euros ¿en serio? no me lo esperaba o sea yo no me lo esperaba pero también te digo una cosa a todo esto que luego la gente claro se va a sacar no es beneficio es facturación claro facturación que la gente se piensa que tal de ahí quita 45% quita todo el tema que yo me gasto en la mesa en el estudio que yo tengo quítaselo que se te queda igualmente no 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 pero ole tú que es un trabajo que no se monetiza tanto y has creado un producto que te ha hecho facturar eso en un año y medio o dos estoy muy contento y lo que estoy contento realmente tío es que las salas si no ganasen conmigo o no tuviesen negocio no me volverían a llamar tío y me están llamando todas tío hay muchas fechas y estoy contento por eso también porque si fuese a los sitios y luego no me llamasen porque realmente no sale negocio pues ya os va nosotros hemos tenido conversaciones con promotores que siempre que hablan de DJs hablan de ti porque saben que llenas y que vendes boletos a ver que es lo más importante muy bien tío yo un montón boletos si latinoamérica vaya vaina y yo no vamos a ir a latinoamérica ya está es que a lo mejor estamos también el año que viene vamos a México este año a por el millón a 2025 bueno ojalá ojalá vayamos a por el millón ojalá seguro seguro vamos a por el millón tío ojalá tío que contento se ha puesto Alfa yo te lo prometo he dicho hostia tú porque yo pensaba que ibas a decir sinceramente yo tenía en mi cabeza 300.000 tal que me parece una barbaridad también pero eso que bien una locura sí sí enhorabuena eh 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 artista que más te ha sorprendido que te haya hablado me vale también famoso sabes por así decirlo yo que sé tío la verdad que el día ese que estaba comiendo me habló me envió el vídeo Grefg fue bastante random eh no sabría qué decirte más tío seguramente hay alguno por ahí pero no sé ahora mismo ¿un futbolista? antes has hablado de Jordi Alba bueno sí algún futbolista sí alguno Valencia eh sí gente por ahí el contacto más famoso que tienes en el móvil más potente pues yo tío diría que Grefg tío en plan hombre bastante o sea durante o sea ahora está muy top pero en su época fue el streamer que tenía el récord de views en Twitch por lo que sea el número de Messi no lo pillaste ¿no? no ese no me dio no estaba su guardaespaldas fíjate todavía no tenía guardaespaldas estaba en la boda tranquilito con Antonella sí porque si te acercaste placa no estarías aquí seguramente no literalmente si de hecho no se acercó él a pedirme la canción se acercó Luis Suárez oye poneme algo para la cumbia para Messi Luis Suárez es el mensajero de Messi sí qué loco tío Luis Suárez pide una canción qué loco fiesta en la que sueño es pinchar en el Choliseo Puerto Rico qué bueno y por último termina la frase vaya vaina es eh una locura por la cara está súper incómoda no pero eso porque les conozco del arena y les conozco de varios sitios y sé lo que hacen hay cosas tengo una otra una última pregunta en el día de tu boda vas a pinchar tú en tu propia boda le he prometido a mi pareja que no voy a pinchar y ella no quiere pero seguramente pincharé un ratito al menos un ratito coña ¿sabes? pero sí sí porque montaré una buena oye de hecho esperaos que lo mismo os puedo llamar para que hagáis las entrevistas de la boda escúchame lo estamos lo estamos moviendo es posiblemente no podemos hablar mucho de ese tema estamos moviendo el tema que la gente quiere que vayamos a sus bodas que vayamos con el micro pero con uno personalizado claro es que imagínate tener un recuerdo de tu boda pero con entrevistas en vez de típico boda es que hablo del tema me dan más ganas todavía de hacerlo a Juan le llevan los demonios porque lleva queriendo hacerlo meses muchísimo es un tema que digo yo alguien se va a adelantar nosotros y lo va a hacer en tu boda si se adelanta seguiremos siendo los mejores venga me hacéis buen precio y ya está obvio hermano vamos a hacernos una foto para el recuerdo para ese hall of fame nos la vamos a hacer con esta instaxpal camarita que mira que te puedes llevar de puta madre a los festivales porque es chiquitita la llevas aquí en el bolsillo o atada a la mochila o lo que quieras y te puedes hacer fotos las acumulas y encima luego las imprimes en esta impresora así que esta 05 tiene como un ojo de pez más o menos le echas una fotillo y nos la quedamos de recuerdo y encima la firmamos así que vamos a hacernos ahí la voy a hacer bien 3, 2, 1 ahí nos clavó suena y todo sí, sí tiene cositas vamos a ver que se emparejen es verdad y se nota ya la vibración la verdad que rápido joder sí, sí, sí mira sale así ahora hay que agitarla es un mito no es mito actualmente no sé cómo serán otras marcas pero en instax no hace falta agitarla antes sí había que agitarla pero son marcas peores instax lo ha hecho mucho mejor y protegerla del sol ahora ya no ahora ya no hace falta le puedes poner el flash del móvil que va a salir igual de bien que dónde está el celo chicos es que no lo entiendo ayer puede ser que lo cogiésemos de algún lado y te vamos a pedir que le eches una firmita aquí bueno que pones la foto donde quieras eso va a empezar y que eches una firmita donde vayas a poner la fotito ok hay poco espacio la verdad que ya me están empezando a preocupar pues no sé lo pongo por ahí aquí en pequeñito lo que sea pero mira aquí tenemos perdón chavales que me he ido a por el celo donde quieras tío a ver para que se pegue bien le falta solo que la parte de detrás tenga como algo para poder pegar voy a dejar el micro a ver hermano yo te lo sujeto así a ver qué lado prefieres me da igual literalmente aquí lo pongo en pequeñito aquí si queréis mira estás entre Samantha Hudson y Neil Moliner y Oriana y Dias y Cora está bien buen sitio bien rodeado bien rodeado sí sí sobre todo mucho mucha problemática en redes sí es verdad mucho telecinco por lo que eres siguiente mucho telecinco ahí te afirmo polémica sí en medio de en el foco de la polémica de hecho madre mía ojalá una fiesta con toda esa gente que has puesto que has firmado alrededor mucho ojalá tío ojalá ojalá pues ahí estamos oye pues ya está voy a ponerme por aquí ¿qué tal? ¿te lo has pasado bien? pues tío me lo he pasado muy bien la verdad muy divertido no se me ha hecho nada largo y listo va a ser como una sesión tuya me van a invitar a comer ahora me habían dicho obvio era un bogavante algo así sí bogavante era en el restaurante de Jordi Cruz nos vamos ahora a Barcelona es verdad oye que seáis muy felices salvamos gracias por venir muchísimas gracias por verlo muchísimas gracias a Vaya Maina y nada gracias por suscribiros también eso gracias dad like también os queremos mucho sed felices chao chao ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿os ha gustado? hombre claro que sí ya lo sé yo pues por aquí abajo le puedes dar a me gusta y suscribirte que no es gratis que es que no te cuesta nada y aquí te dejo unas recomendaciones que seguramente sean tan buenas como el vídeo que acabas de ver así que nada aquí te dejo aquí te dejo